¡Altair! Parece que mis estudiantes no acaban de entender cómo se empuña una espada ¿Puedes enseñarles lo que sabes? Estás ocupado, lo entiendo Estás ocupado, lo entiendo Concentrados en el objetivo ¡Altair! 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 ¿Qué le molesta tanto? ¿Qué le pasa? ¿Qué le molesta tanto? 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 Gracias. 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 Ojalá mis hijos fueran tan valientes como tú. Les contaré esta historia para que sepan cómo es un héroe de verdad. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Eso es que algunos de tus hermanos han estado aquí. Uf, si hubieras oído lo que decían, seguro que los habrías matado en el acto. Es muy posible. Tú nunca te has tomado muy en serio el credo, ¿verdad? ¿Algo más? Lo siento. A veces hablo demasiado. ¿Qué negocios te traen por Damasco? Un tal Tamir. Al Mualim no le gusta cómo se gana la vida. Debo encargarme de él. ¿Dónde puedo encontrarlo? ¿Aún te acuerdas de cómo rastrear a un enemigo? Desde luego. Hay que saber dónde estará y cuándo. Pero ese trabajo es para los... Ya veo. Registra la ciudad. Averigua qué está planeando y dónde trabaja. La victoria es para quien se prepara. ¿Qué puedes contarme de él? Tamir se gana la vida en el mercado negro, así que deberías ir primero al barrio del Zoco. Te sugiero que investigues estos lugares. Un pequeño Zoco al nordeste de aquí, la madrasa que hay al este y los jardines al norte de esta casa. Ahora, céntrate en ellos y averiguarás cosas sobre Tamir. Supongo que cuando acabe, querrás que vuelva aquí. Sí. Vuelve conmigo. Te daré el marcador de Al-Mualim y tú nos darás la vida de Tamir. Como desees. Recuerda, Altair. Si te desen problemas y los ciudadanos se vuelven contra ti, regresa a esta oficina hasta que pase la tempestad. Pero escucha. Si los enemigos están muy cerca, la puerta seguirá cerrada hasta que los despistes. ¿Lo has comprendido? Sí. Traer al enemigo comprometería a la hermandad. Muy bien. Puedes marcharte. Gracias. 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 ¿Qué pasa? ¿Hay alguna razón para que haga eso? 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 Espera, espera. Hay una cosa. Cuéntame. Últimamente está muy atareado supervisando la fabricación de muchas, muchas armas. ¿Y qué? Son para Salahadín. Eso no me ayuda en nada. Y por tanto, a ti tampoco. No, para, escucha. No es Salahadín. Son para otra persona. Los blasones que llevan las armas son distintos. No los conozco. Sospecho que Tamir apoya a otro. Pero no sé a quién. ¿Eso es todo? Sí, sí. Te he dicho todo lo que sabía. Entonces ya no te necesito. No te necesito. No te necesito. Pero no te necesito. No te necesito. No te necesito. Gracias. 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 Soy el mejor mercader que puedas encontrar. ¿Ves algo que te guste? ¿Ves algo que te guste? No eres nada. Dios te ha abandonado. Por favor, no te he abandonado. ¿Por qué haces esto? No eres nada. Si inicias una pelea con tus puños, los guardias no intervendrán. Bienvenido. Fija bien con la tempestad. Tengo lo que necesitas. Estoy seguro. ¡Adelante! ¡Adelante! Déjame mostrarte todo lo que tengo. Vaya madre. Nunca había visto nada. Ven a ver lo que voy a ofrecer. ¡Toma lo que hay! ¡Aquí va la cañil! ¡He hallado la fuerza para defender con firmeza nuestra gran civilización! ¡No os equivoquéis! ¡Luchamos por nuestra propia supervivencia! ¡El rey infiel quiere barrernos de la paz de la Tierra! ¡Debemos resistir! ¡Debemos derrotarles! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ante vosotros para advertiros! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Graciantes, prestamistas, es el mayor traficante de muerte de estas tierras! ¿Has planeado la forma de librarnos de esta plaga? Han concertado un encuentro en el zoco de Al-Salab para discutir una venta. Dicen que es el mayor trato que Tamir ha hecho en su vida. Estará distraído con su trabajo y entonces actúan. ¡Gracias! Tu plan parece bastante sólido. Puedes proceder. Que se haga la voluntad de Al Mualili. Descansa aquí hasta que estés preparado. Avanzando la memoria a un bloque más reciente. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Te sigan mirando con malos ojos. Rafik, no me importa lo que otros piensen de mí. Como quieras, Altair. Deberías informar de tu éxito a Almualim. Seguro que tiene algún trabajo más para ti. Avanzando la memoria a un bloque más reciente. Aplausos. Fuera de la máquina, señor Miles. ¿Qué pasa, doctor? La señorita Stigman insiste en que le deje descansar. Gracias por ver el video.